hola bienvenidos a androla y bienvenidos a este nuevo vídeo esta vez es un vídeo para el samsung galaxy mini y bueno voy a explicaros cómo actualizar el club workbook recovery a la última versión bien bueno en un vídeo que tengo en mi canal os enseñe cómo instalar el club workbook recovery en galaxy mini vale pero bueno este recovery se ha quedado un poco antiguo y nuevas roms que están saliendo pues ahora podemos estar en ese recovery os voy a enseñar el recovery que os estoy hablando vale el que enseñe a instalar en mi anterior vídeo de mi canal es bastante antiguo vale ya que eran sus años de los primeros que salió para galaxy mini viene sustionando este club workbook recovery vale en sí pues como podemos ver no es el recovery que trae pero es club workbook vale pero bueno ha quedado ya obsoleto y no podéis muchas cosas nuevas que están saliendo pues no nos dejáis tenerlas entonces vamos a actualizarlo de la siguiente manera iniciamos en club workbook recovery y vamos a descargar un archivo que tengo en la descripción que os lo dejo y lo metemos en la tarjeta micro sd vale y vamos a flashear simplemente ese archivo por club workbook recovery como como ya sabéis vale entonces seleccionamos el archivo de la sd card que en este caso es el club workbook recovery 6.0.2.7 la versión estable así que vamos a flashearlo y esperamos que se realice la instalación una vez que se ha completado la instalación vamos a darle a rebote en recovery para ver que se ha instalado correctamente vamos a ver si reinicia en modo recovery y vemos si se ha instalado el nuevo recovery bien pues perfectamente ya tenemos el club workbook recovery instalado vale el nuevo el 6.0.2 vale que bueno pues vemos que ya es más nuevo y nos va a permitir instalar nuevos paquetes nuevas runes nuevos kernels que ahora que no eran compatibles con el anterior bien esto ha sido todo por hoy si os ha gustado el vídeo suscribiros darle a like seguirme en mi cuenta de twitter y bueno hasta el próximo vídeo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.